¡Suscríbete al canal! Como saben, Moro y yo somos hermanos. Moro es el mayor y yo soy la menor. Y hemos estado la mayor parte de nuestras vidas juntos. Pero no siempre ha sido así. Yo que soy el mayor, estuve dos años sin Sammy. O sea, antes de que yo naciera. Y por eso hemos decidido hacer un video de la vida con hermanos versus la vida sin hermanos. Y eso sí, tener hermanos o no tener hermanos tiene tanto sus cosas buenas como sus cosas malas. ¡Mucho bla, bla, bla! ¡Así que comencemos! Oye, ¿tú empezaste, Sammy? ¿Por qué te pasaste? Oye, ¿qué? ¿Si tú fuiste la que la rompió? No es cierto. Tú le das de la... ¡Amanta! ¡Moroni! ¡Y ya viene! ¡A ver! ¿Quién de ustedes rompió la paloma de la abuela? ¡Fue Moro! No, fue Sammy. ¿Cómo crees, papá? No, papá. Yo nunca haría algo así. En serio. Ni yo. Yo ni hice rompercusas. Fue ella. No, papá. Fue él. Fue él. Fue él. Ella es bien mala. Y dejen de echarse la culpa. Porque si no me dicen, ambos quedarán castigados. Bueno, papá. Si quiere la verdad, diles a mí. No fuimos nosotros. Fue Buster. ¡Basta! ¡Castigados los dos! Ya ves, Buster. Es tu culpa. Y también la tuya. Claro que no. La tuya. Tú lo rompiste. ¡No! ¡Tú fuiste! ¡Somanto! ¡Somanto! ¿Dónde estás? Aquí en mi cuarto, papito. ¿Por qué rompiste la paloma de la abuela? Te dije que no la agarraras. Pero, papá. En serio. Yo no fui. De seguro se rompió solita. ¿No, jovencita? A lo mejor se cayó solita o tal vez haya fantasmas. ¿Qué fantasmas ni qué nada? ¡Estás castigada! Oye, niña ridícula. ¿Tú qué con esas orejitas? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te traes con mi hermana? A ver, a ver, tú. Más vale que no lo vuelvas a hacer. No te quiero volver a ver. Perdón, moro. No sabía que era tu hermana. ¿Ok? Sí, ya. Perdón, no me vas a volver a ver. Oye, niña ridícula. ¿Tú qué con esas orejitas? ¿Qué te pasa? Oye, pero tranquila, amiga. A ver, ven acá. ¿Qué te pasa? Ay, mi hermana todavía no se ha despertado. ¡Qué bonita se ve! A lo mejor se lo digo que íbamos a jugar hoy temprano. ¡Ya es temprano! ¡Ay! ¡Mororo, qué te pasa! ¡Morofina son las seis! Pero dijiste que íbamos a jugar. ¡Vamos! ¡Déjame dormir! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué hora es? Ay, las nueve. Dos horitas más. ¡Sí, Bob Esponja! ¿Qué onda? ¿Qué estás viendo, hermana? Pues es que estoy viendo Bob Esponja. ¡Eh, sí! Ya lo vimos un buen de veces, Sammy. Pero es mi capítulo favorito. Mejor ponle al fútbol. Ahí está jugando en Barcelona, Sammy. No, amor. Yo quiero ver Bob Esponja. Ay, ya. Tráelo para acá. Lo voy a cambiar. ¡Sí! ¡Papá, amor, no me quito el control! ¡Papá, Sammy no quiere que veamos el partido! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No, que yo estoy viendo Bob Esponja! A ver, los dos me van a apagar esa tele si están peleando. ¡Paren ya! Esta película ya me aburrió. No me gusta tanto el fútbol. ¡Bob Esponja! ¡Sí, ya quedó Bob Esponja! Ok, alumnos, vamos a pasar lista. Juan Méndez. Presente. Sara Hernández. Presente. Moroni. Muño. ¡Presente! Muño. ¡Muño! Oiganme usted. ¿Acaso usted es hermano de Samantha Muño, que iba en mi grupo el año anterior? Sí, maestra. Ella iba con usted. Era buena, ¿verdad? Oh, no. Otro Muño. ¿Sabe qué, señor? Se me pasa hasta acá adelante. Y va a estar castigado sin recreo. ¿Pero por qué, maestra? ¡Si yo no hice nada! Usted es un muño, ya sé cómo son todos. Ok, alumnos, voy a pasar lista. Juan Méndez. Presente. Sara Hernández. Presente. Moroni. Ay, qué bonito apellido. Nunca lo había escuchado. Se ve que usted es muy buena, Luca. Sea bienvenido. Muchas gracias, maestra. Va a ser un gusto trabajar con usted. Y hasta aquí el video de hoy. Y esperamos que les haya gustado y nos dejen su like. Y la pregunta de hoy es... ¿Qué prefieren, tener hermanos o no tener hermanos sin hermanos? Pónganlo aquí en los comentarios. Ah, y tampoco olviden suscribirse a Factoría de Diversión. Y compartir este video con todos sus amigos. Para que se diviertan un rato. Y bueno, chicos, nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.